¡Hola a todos! Bienvenidos al último vídeo del Christmas Hack a las últimas horas de este 31 de diciembre porque son las 7 y media cuando estoy grabando esto literalmente he tenido un día un poco loco, mucho trabajo he quedado para comer con Berta, me he ido a hacer un ramen para despedir bien al año comprado sushi para cenar para empezar bien el 2022 ¡Ay! Pero me he liado ahora a cerrar cosas del trabajo y he dicho ¡El vídeo! ¡El vídeo! Y nada, ¡Hola! ¿Qué tal? Hoy me vuelvo a sentar aquí a charlar con vosotros, me he hecho un poco también de reflexión porque sabéis que siempre que cerramos el Christmas Hack hago el vídeo este de adiós el año pues este año, adiós 2021 ¡Madre mía! What a year, señoras y señores, what a year En fin, ayer hice bastante reflexión con los favoritos y algunas cosas que os fui contando o sea que igual hoy me repito un poco pero lo dicho, he hecho un poco de reflexión, de lista, he mirado un poco para atrás en este año ¡Ay! Y bueno, voy a poneros cómodos porque voy a estar de charleta, literal 2021 no empezaba muy bien, ya veníamos de un año muy difícil, veníamos del super 2020, super pandemia, etc muchos dramas, veníamos de un año difícil, con mucha ansiedad, muchas preocupaciones, muchos nervios 2021 no fue para menos, tampoco este año, he sufrido mucho, he sufrido mucho con la ansiedad, sobre todo y no ha sido un año fácil para mí, ha sido un año muy de subidas y bajadas yo podría definir este año como un año bache, o sea veníamos de estar en el pozo en el 2020, como que remontábamos un poco, pero ha habido otro bache y ha sido este medio tercio, mitad del 2021 que ha sido muy, muy bache, la verdad, muy bache bueno, hasta hace pocos meses que no encontré el trabajo, eso fue una de las cosas más positivas de este año que ha sido una de las cosas que me ha quitado ese peso encima algo que me ha dado una seguridad, sobre todo económica y tal, ¿no? pero también me ha dado como un súper propósito a la hora de estar, ilusionarme de volver a abocarme completamente en un proyecto porque una cosa que me ha pasado este año ha sido que he perdido mi disciplina y he perdido mi mi motivación, mi creatividad ha estado por los suelos hemos hecho muchas cosas porque he trabajado en Hackney y he hecho varias cosas, pero sobre todo en redes tuve como un desengaño, pero no por nada de plataformas ni vosotros ni nada, sino de mí para mí con el trabajo que estaba haciendo o cómo estaba afrontando estos proyectos y poco a poco pues como que fui desapareciendo de Instagram, de Twitch, YouTube y tal y no ha sido hasta ahora, hasta Diciembre que yo tenía que hacer el Christmas Hack yo tenía que volver y tenía que demostrarme que aunque haya ido de culo y subiendo vídeos a las 11 de la noche aquí estamos, 31 vídeos después lo he conseguido y ha sido algo que necesitaba necesitaba demostrarme a mí misma que podía plantearme otra locura proyecto de estos y que podía cumplirlo y creo que esto ha sido clave para un poco la organización y todo lo que me planteo de cara a 2022 porque como os digo he perdido motivación, he perdido productividad he perdido mi disciplina, mi ilusión por empezar cosas nuevas, mi ilusión por aprender y todo esto es algo que he perdido y he dejado perder y he hecho muchísimo de menos y me lo he demostrado con el Christmas Hack porque ha habido días que he ido de culo, días que me ha agobiado mucho pero eso también ha sido porque no me lo he preparado antes pero lo mismo, porque he ido de culo antes y porque no tenía esa ilusión o esa emoción hasta que no encontré ahí la fecha límite del 1 de Diciembre entonces creo que durante este mes me he demostrado a mí misma que realmente esto, no solo hace los vídeos pero estos outlets creativos que tengo escribir, pintar, el bullo, los vídeos, redes todo esto lo necesito lo necesito para hacer feliz o sea me hace feliz hacer todas estas cosas me hace feliz conectar con todos vosotros saber de vosotros y la verdad es que es algo que este año he echado mucho de menos pero bueno también ha sido un año de no digamos tocar fondo pero ¿sabéis eso que es un año que para bien o para mal te da perspectiva? y este año he tomado muchas decisiones y he tenido bastantes cosas en las que pensar que de cara a 2022 pues hay proyectos que voy a llevar a cabo hay cosas y decisiones que voy a seguir tomando pero ha sido un año de estar mal porque la gran mayoría del tiempo he estado mal pero aprender de ello y de poco a poco darme cuenta a saber pedir ayuda saber darle la vuelta a la tortilla e intentar ver el lado positivo o aprender ¿no? de esa experiencia o sea en general ha sido un año pache ha sido un año duro ha sido un año muy emocional con mucha ansiedad con muchos problemas pero ha sido un año que me ha enseñado mucho y creo que me ha ayudado a crecer como persona y entonces eso eso lo veo positivo o sea hay veces hay que pasarlo mal para saber apreciar cuando estás bien y cuando creces y cuando te salen las cosas mejor entonces ahora miro para atrás y me veo en esos primeros meses del año cuando perdí el trabajo cuando me vi ahí en plan en el momento de ¿qué hago ahora con mi vida? de una situación muy tensa a cómo se ha ido desarrollando el año a cómo al final he conseguido otro trabajo como ahora vuelvo a estar bien todo esto en fin resumiendo un poco que este ha sido un año un poco pues post drama del 2020 ha sido el año pache año pache lo vamos a definir así ha sido un año en el que me he perdido bastante a mí misma me he dejado mucho a nivel físico como emocional he dejado de hacer cosas que que me encantan como por ejemplo leer como por ejemplo estudiar japonés este año ha sido cero y era una cosa que me hacía también muy feliz y echaba mucho de menos pero don't worry porque ya estoy preparándome para este 2022 he dejado no he estado tanto con los ferries no hemos hecho tantas excursiones a ver también porque el tema pandemia no ayudaba ¿no? pero como que este año ha sido un año de encerrarme otra vez mucho en casa encerrarme muy en mí misma y tengo la sensación esa de que realmente me he dejado en el sentido de que no me he estado cuidando nada en plan he comido muy mal me he engordado muchísimo he empezado a hacer ejercicio pero para nada constante no me he cuidado nada la piel que era una cosa que quería hacer más este año el pelo también está bueno todo en general ¿no? en plan tanto físicamente como emocionalmente ha habido cosas que he hecho mal este año y que tengo la sensación pues esto de haberme de haberme dejado y es algo que no para 2022 no se acabó se acabó o sea no es que me vaya a proponer ahora aquí cosas como pues me voy a poner a hacer dieta pues tal pues no sé qué pero quiero recuperar mi estilo de vida más saludable y quiero reconectar conmigo misma quiero cuidarme porque este cuerpo es el único que tengo y voy a hacer 30 años y no yo quiero estar más sana y quiero poder subir escaleras sin cansarme y poder hacer ejercicio e ir a hacer crossfit con Berta y hacer locuras y bueno en fin que sí que este año me quiero cuidar más haciendo un poco de balance de cosas positivas y cosas negativas que han pasado este año si empezamos por las cosas negativas la primera empezamos el año pues perdí el trabajo y eso dejó mucha mella en mí y causó muchos nervios y mucha ansiedad pero sin duda alguna lo peor que me ha pasado este año ha sido que he perdido a Nuni y hace ya algunas semanas que estoy muy muy triste por esto y lo he hecho mucho de menos estas navidades este invierno sin él ha sido muy difícil tengo obviamente a mis dos señoritas tengo a Abelayama y justo están durmiendo aquí en mis pies mientras grabo pero se me ha hecho es que era mi niño era mi niño fue el primer perrito que adopté mi 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 Nuni y lo he hecho mucho de menos la verdad y ya pobre Albert lo estoy como rollo machacando en plan quiero otro vamos a adoptar otro perro vamos a ayudar a otro perrito y él no no ya veremos ya veremos pero eso sin duda ha sido una de las cosas que más me ha dolido este año o sea fue muy difícil tomar la decisión de sacrificarlo fue muy difícil afrontarlo y también ha sido un año difícil para él porque estaba muy mal de salud y tal y ahora pues obviamente es un año difícil porque lo he hecho muchísimo de menos es que se les quiere demasiado o sea es que para mí sabéis que mis perritos son como mi familia al fin pues eso ha sido una de las cosas más tristes y negativas de este año y otra de las cosas más negativas que os digo de este año ha sido el que he sufrido mucha ansiedad la tenía controlada llevo mucho tiempo yendo al psiquiatra estoy con el psicólogo y tal pero he tenido como momentos obviamente porque todo es todos los momentos más difíciles de este año pues afectan emocionalmente pero también influye mucho el hecho de que yo pues me he dejado me he dejado llevarme muchas cosas como te da igual todo entonces dejas de cuidarte entonces es como como un domino ¿sabes? que cae uno y cae el otro y todo afecta y todo es todo empeora y es un ciclo vicioso en el que ya estás metido y entonces tampoco haces como por querer salir porque ya ¿para qué? si ya estás mal ¿no? pues ha sido un poco esta es la sensación que tengo de este año entonces obviamente acabo el año muy contenta porque por lo que os digo porque simplemente con haber completado este reto me he vuelto a demostrar a mí misma que estoy aquí y que cuando me propongo estas locuras puedo puedo o sea ha sido un mes de hacer un vídeo cada día y a pesar de que no han sido los buenos que yo quisiera los aprecio igual porque he estado ahí y he hecho cada día lo que me había propuesto hacer durante este mes y termino el año habiendo recuperado al menos una parte de mi creatividad una parte de mi constancia y una parte de este propósito de estos proyectos que tengo yo en redes que es lo que creo que va a ser el primer escalón para este 2022 y que no sabéis la ilusión que me hace ahora volver a empezar estoy ya planeando toda la nueva temporada vídeos y cositas con las que quiero volver obviamente todo compaginándolo con el trabajo y sin volverme loca y sin agotarme pero hacer el Christmas Hack este año ha sido mucho más especial que otros en el sentido de que me ha ayudado a recuperar un poquito de esa confianza en mi misma y en las capacidades que tengo en plan de cuando me propongo algo lo hago que había perdido esa confianza en mi y con este proyecto me lo he vuelto a desmostrar y es algo como que muy muy importante y muy positivo para mi sobre todo ahora a la hora de cerrar este 2021 obviamente todos los momentos malos y los momentos negativos las cosas más tristes tienen como su otra cara de la moneda y obviamente he tenido muchísimos momentos felices muchísimas risas muchísimos recuerdos felices durante este 2021 o sea al decir que es un año bache no quiere decir que todo 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 el año todos los días de todo el año han sido malos para nada he tenido momentos muy muy buenos he tenido la oportunidad de ver crecer a mis niñas a mis sobries y obviamente ellas son una de de las cosas que más feliz me ha hecho durante este año Albert obviamente también es un es una gran parte de mi vida y este año nos hemos ido a vivir juntos estamos afrontando nuevos retos juntos y estoy muy feliz de estar a su lado y me hace reír como una loca nos lo pasamos súper bien y él ha sido obviamente uno de los factores positivos de este año pero vamos con diferencia y obviamente como os digo el trabajo ha sido una cosa que aparte de aportarme esa seguridad me ha aportado ilusión por otro proyecto por luchar por una causa y eso también es algo muy positivo en fin que este año me ha hecho esto coger perspectiva y ver qué quiero y qué no quiero para este 2022 y llevo muchos días esta última semana dándole vueltas planteándome retos planteando qué me quiero qué quiero de mí en el 2022 aparte de esto que os comento de cuidarme más volver a hacer ejercicio motivarme comer mejor y estas cosas quiero volver a hacer un poco de con Mary organización en casa porque una cosa que me pasa cuando me da la ansiedad y estoy de bajón y tal es que vuelvo a caer un poco en las compras compulsivas entonces este año he acumulado bastantes cosas y hay algunas que tengo compras que han sido como rollo estupendas pero otras cosas que es como no entonces quizás de cara a enero me planteo quiero volver a leerme el libro de con Mary pero igual vuelvo a hacer el método en plan arraja tabla arraja tabla creo que sí ¿qué más quiero en este 2022? quiero volver a conectar quiero volver a ilusionarme con mis proyectos con vosotros con Patreon con Twitch quiero seguir creando seguir haciendo cosas quiero volver a volcarme en mi música quiero escribir Grace 2 porque lo tengo empezado lo abandoné y el otro día justo me estaba leyendo el manuscrito en borrador que tengo y es como es que quiero ponerme en todos Grace 2 al menos el manuscrito en sucio este año lo hago este año cierro Grace 2 lo digo y aparte tengo otros proyectos literarios en los que estoy trabajando y quiero volver a escribir he hecho mucho de menos escribir y este año otra cosa que me ha pasado con el tema este de escribir es que perdí mucho la confianza en mi voz a la hora de escribir y con el trabajo como hago muchas cosas de copywriting hago muchas cosas de narrativa storytelling estoy he recuperado esa confianza e incluso creo que la estoy la estoy superando y aumentando entonces tengo mucho mono de escribir tengo mucho mono de escribir y ya os digo yo que yo al nanorraimo no me espero no me espero vamos a tener vídeos de escritura chicas de Patreon sabéis que tenemos cositas exclusivas y si si Yoli querida Yoli que he visto tu comentario Patreon vuelve quiero haceros un mail o algo tenéis ya los tallers ya os podéis suscribir si queréis los beneficios no varían mucho pero estoy preparando nuevos retos y nuevas cosas para estos contenidos exclusivos si no sabéis lo que es Patreon es una página donde tú te suscribes pagas un tanto al mes y recibes contenidos exclusivos de tus creadores favoritos entonces yo tengo diferentes tallers y son diferentes precios podéis cotillear os dejo el enlace abajo en la cajita de información volveremos con Twitch volveremos quiero estar más activa en Instagram quiero hacer más cositas quiero salir de mi zona de confort creativa y quiero probar cosas nuevas de hecho estoy preparando un proyecto muy guay que veréis las chicas de Patreon y seguramente también lo veréis en YouTube ya os lo comentaré quizás dentro del vídeo de los objetivos que tendréis en enero ya igual me tomo hasta después de Reyes de desconexión después de este reto de 31 días pero la semana del 10 seguro que seguro que volvemos eso sí el domingo vuelvo a Twitch por si os queréis ya apuntar el domingo a las 5 de la tarde me voy a conectar y vamos a estar de charletas y será un pues nos podemos poder jugar a lo que queráis yo que sé me apetece conectarme y charlar y poco a poco recuperar la rutina de los directos porque os echo de menos y la verdad bueno pues esto que más deciros no tengo mucho más que deciros se avecinan muchos cambios tanto para mí como para casa como para mis rutinas quiero quiero hacer una evaluación bastante profunda de cómo es mi vida ahora de qué cosas buenas tengo en mi vida qué cosas no tan buenas qué cosas puedo cambiar y mejorar en qué quiero trabajar como os digo pues en mí misma en mi cabeza quiero volver a empezar terapia quiero volver a trabajar en muchas cosas quiero pues esto creatividad quiero volver a explotar toda mi creatividad en todos los ámbitos distintos estudiar formarme seguir aprendiendo motivarme aún más con el trabajo sin dejaros de lado a vosotros porque es como que en el trabajo soy muy creativa y hago muchas cosas de las que me gustan escribo diseño edito pero es diferente a cuando lo haces con tus propias cosas ¿no? o sea me encanta mi trabajo pero echo de menos este tú a tú que tenemos aquí el conoceros el estar charlando el crear nuevas cosas creo que le estoy dando como la vuelta a todo 30 veces en fin resumiendo que 2021 cerramos el capítulo lo dejamos atrás nos llevamos una lista de cosas aprendidas de cosas que queremos cambiar cosas que queremos mejorar quiero volver a recuperar a esa Cris loca creativa activa muy disciplinada con su rutina sus horarios sus listas de tareas su bullo cada día este año este año vuelvo vuelvo y creo y tengo el presentimiento de que mis 30 van a ser un gran año de que me dará crisis por estar los 30 puede pero yo creo que va a ser una crisis explosiva de creatividad vamos a reinventarnos vamos a seguir aquí al pie del cañón y vamos a abrazar esta nueva etapa que empieza en este 2022 pues nada chicos que quiero deciros que gracias gracias por estar viendo todos estos vídeos por no abandonarme durante todo este tiempo por seguirme en Instagram preguntarme que tal estás cuando vuelves te echamos de menos en Youtube y la verdad es que el saber que estáis ahí me hace aún como motivarme aún más 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 para volver a top este año y y y abrazar porque es que tengo muchas ganas de de crear nuevas cosas y de de aprender con vosotros de divertirme con vosotros y conectar conectar he hecho mucho menos el conectar a través de esta pantallita que tenemos aquí en el internet y nada más desearos una muy feliz entrada de año si estáis viendo este vídeo antes de que llegue el 2022 pues preparaos vuestros buenos deseos para esta nueva etapa para estos nuevos 365 días que son nuevas oportunidades y nuevas aventuras y si estáis viendo ya este vídeo en 2022 pues feliz año nuevo en fin que muchas gracias 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 a todos por estar aquí un año más de locura navideña y que os deseo todo lo mejor salud salud mucha salud a todos y nos vemos en el próximo vídeo que ya será vídeo de la nueva temporada del 2022 y que espero que os haya gustado mucho el Christmas Hack espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.